Muy buenas tardes, el equipo masculino de hockey sobre césped de Ciego Dávila conquistó el título de Cuba tras vencer en la final a su similar de Santiago de Cuba. ...veces por los avileños y el líder goleador de la justa, Carlos Manuel Consuegra, marcó otros dos para llegar a once y consolidarse como puntero en este departamento. Por los derrotados, Marcos Martínez fue el autor de la Diana. Este es el decimoquinto título de Ciego de Ávila en su historia y el séptimo consecutivo. Por el bronce, La Habana superó 3-1 a las Tunas, mientras Camagüey fue mejor que Villaclara en la disputa del quinto puesto. Así finaliza el campeonato nacional de hockey con la decimoquinta erupción del volcán. Espere más detalles en próximos espacios del sistema informativo de la televisión cubana. Sí, muchas gracias a ti, Randall, por este contacto directo. Este sábado dieron inicio las semifinales de las pequeñas ligas de béisbol en Cuba. A primera hora, Van el Este tuvo que venir de atrás para imponerse por la mínima 4x3 a Matanzas en el Juan Ealo de la Ciudad Deportiva Capitalina. Y con idéntico marcador se impusieron los visitantes en el segundo choque. Esta serie se definirá mañana. Por su parte, en el Manuel Alarcón, el local Bayamo venció en el primer desafío 6x3 a Camagüey. Y luego repitió la dosis con marcador de 10x2. Según informa desde la sede la colega Rosa María Torres Montalbán, esta es la tercera final consecutiva del conjunto Bayamo. Tras conseguir las dos victorias, pues Bayamo logra el boleto a la gran final de las pequeñas ligas, como habíamos informado. Recordar que el ganador de la corona será el representante de Cuba en la serie mundial de las pequeñas ligas. Y a propósito del béisbol, esta noche el conjunto cubano que nos presentará en el quinto clásico mundial sostendrá en Taipei de China el primer encuentro de preparación ante un equipo de sanación asiática. El choque iniciará a las 11 de la noche, hora de Cuba, y será transmitido en vivo por Teles Rebelde, según informó a este noticiero la dirección de ese canal. El abridor será el derecho Carlos Juan Viera. Como novedad, Alfredo Despaine defenderá el primer cojín, una posición que no ha jugado nunca en su carrera. A propósito de este tema, el coach de banca del elenco antillano, Germán Mesa, ofreció sus consideraciones al colega Roberto Ramírez. Bueno, nosotros pensamos, primeramente cuando nosotros decidimos conformar este equipo, una de las prerrogativas de este equipo era que fuera un equipo versátil, donde la mayoría de los jugadores pudieran frotar por diferentes posiciones. En el caso de Spaine, que puede estar designado, puede jugar primera base, puede jugar jardines. O sea, siempre hemos apostado por la versatilidad del equipo, donde se le puede dar una situación equis en un momento de terminar la pelota y tenemos la posición cubierta. Yo considero que no es nada para las marces. Ojalá las cosas se acercan como nosotros hemos pensado y no tengamos que utilizar a Spaine en primera. Pero si lo tenemos que utilizar, está listo. Además, en toda la preparación, el hombre se ha estado preparando en primera. No es ajeno a nosotros ni a él mismo, porque se ha estado preparando para cualquier situación. Cuba alineará hoy de la siguiente manera. Roel Santos jugará en el centerfield. Joel Kisgiver en el left. Erisbel Arruebarrona en el shortstop. Alfredo de Spaine logrará en primera base. Yadir Drake en el right. Ariel Martínez como receptor. Dayan García en segunda base. Yurisbel Graciel será el bateador designado, mientras que Luis Vicente Mateo defenderá la tercera. El lanzador, reitero, será Carlos Juan Viera. Cambiamos ahora de tema y es que a esta hora se desarrolla la cuarta etapa de la Vuelta Ciclística Oriente. Hacemos contacto directo con el colega Orlando Cruz para tener otros detalles. Muy buenas tardes, Gotay. Un placer saludarte. Estamos en la carretera aún. Esta cuarta etapa sobre 198 kilómetros entre las ciudades de Santiago, de Cuba y Holguín. Transita libre gracias también al trabajo del Ministerio del Interior y de todos esos componentes que han estado a lo largo de la carretera también de la cultura internacional apoyando a nuestros ciclistas. Esta etapa comenzó en Santiago de Cuba bien temprano, con metas intermedias en Palma Soriano y en la ciudad de Bayam. Cabrera se escapó en solitario prácticamente desde que bajaron la bandera en Santiago de Cuba y así ha estado transitado. Nosotros estamos en cargo con, a la espera que transite la caravana multicolor, con volviendo la venta final. Será que el tal de esta lectura sigue y llegue hasta la ciudad de Los Marques y nosotros estaremos informando en los próximos espacios noticiosos. De vuelvo, sí, desde la carretera. La señal a nuestro estudio sembrano. Sí, muchas gracias a ti, Orlando. Por supuesto que esperamos otras noticias en próximos espacios informativos. Y el cuano Eric Hernández conquistó este sábado otro récord mundial de dominio del balón. Más detalles de inmediato con el colega Miguel Ángel Cruz. Buenas tardes, Miguel Ángel. Actualizanos. Sí, efectivamente, Gotay, me encuentro en el hotel Mystic Riquis Habana, donde aquí se rompió el récord de Eric Hernández, con más toques al balón con la cabeza desde la posición de sentado y con un kilogramo y medio en sus pies. Esto ocurrió hace solo unos minutos aquí en este hotel, con una bella vista de toda la Habana vieja. Y bueno, otro récord más para Eric Hernández en esta ocasión desde la posición de sentado con la cabeza, los toques y con un kilogramo y medio en sus pies. Tendrá más informaciones en próximos espacios informativos, así que no pierdas la sintonía. Ahora te devuelvo la señal a los estudios centrales. Muchas gracias, Miguel Ángel. Proseguimos con el más universal. A esta hora, Real Madrid y el Atlético disputan el derbi de la capital española. Al término de la primera mitad, el choque marchaba empatado a cero. En la Premier, el City vence 3-0 al Bournemouth, con goles de Julián Álvarez, Arlen Haaland y Peele Holden. El Arsenal mantuvo la cima de la clasificación tras vencer un gol por cero al Leicester City. En Italia, el líder Napoli vence cómodamente en este momento al Empoli 2-0. Mientras que en Alemania, el Dortmund asaltó la cima luego de vencer un gol por cero al Hoffenheim. Bayern y Union Berlin se medirán mañana. Cerramos con informaciones del deporte ráfaga. Los Ángeles Clippers y los Kings de Sacramento protagonizaron el segundo partido con más puntos en la historia de la NBA. El choque, que se definió en el segundo tiempo extra, culminó con marcador final de 175 cartones por 176 en favor de los Kings. Por si fuera poco, esta fue apenas la segunda vez que dos equipos sobrepasan los 170 unidades y se igualó el récord de triples en un partido de la competición con 44. Fue la quinta vez que al menos tres jugadores superaron los 40 puntos en un partido y la primera vez desde el año 2012. El choque supuso el debut con los Clippers de Russell Westbrook, quien abrió como titular y acabó la noche con 17 puntos, 5 rebotes y 14 asistencias. Y con esta información estamos poniendo punto final a este tiempo con los deportes. Tenga usted... ¡Gracias!